Riesgo en el mercado de dinero Introducción La presencia cada vez mayor de las entidades financieras en los mercados de capitales hace que éstas sean cada vez más sensibles a la volatilidad de los precios de los instrumentos financieros que poseen en sus portafolios de inversión, surgiendo así el llamado riesgo de mercado. Su medición es una herramienta para la alta dirección de las instituciones financieras ya que opera como instrumento de control y auditoría que suministra información sobre las tendencias del riesgo en las inversiones realizadas. El riesgo del mercado El riesgo del mercado se entiende como el posible impacto negativo en los resultados debido a los cambios en los precios de los productos básicos, los tipos de cambio y los tipos de intereses. Así como los precios de valores de las deudas, las entidades participantes en el fondo de inversión y los precios de las acciones de las sociedades con cotización oficial. Algunos tipos de riesgo de mercado Riesgos de tasas de interés Se refiere a los cambios inesperados en las tasas de interés que afectan el valor del mercado del patrimonio. Riesgo en el tipo de cambio Mide la probabilidad de pérdida generada por la apreciación o depreciación de las monedas en las que se encuentran las inversiones realizadas. Riesgo de liquidez Hay la dificultad de transformación un activo en efectivo. Riesgo de legal Se refiere a los cambios de tipo legal pueden afectar el cumplimiento de condición inicial pactadas. Conclusión A raíz de los efectos de la globalización sobre la economía, siendo la interdependencia entre los mercados uno de los efectos más visibles y ante la impedante necesidad de disminuir la exposición de los agentes y de las instituciones financieras al riesgo, la gestión de los riesgos financieros se convierte en una prioridad como herramienta básica de estabilidad macroeconómica. Gracias por ver el video.